Se nos abraza lo que rompemos, nos tiende a agarrar mucho por aquí. Cierro ahí, pego bien, estas rodillas cierro este codo y amaso. Vale, subo la rodilla de la cone y sigo con bajado. ¿Vale? ¿Ahora qué hago? Ya voy cambiando si queréis la mano aquí. Si no, la que hacéis encima también lo podéis hacer. Apoyo el hombro. Rápidamente. Llevo la cabeza hacia donde yo quiero. Hacia mi pierna. Junto la pierna tiro hacia aquí para hacer una rotación. Junto rodillas. ¿Vale? Fijaros que este pie, que me pide del entretene el brazo, va hacia abajo. Esta pierna tira hacia arriba, porque no es que hace una vez. Junto. Empezamos por el rodillo, para ello. Vale, fijaos aquí pegada, fuerza. Hacia el brazo, tiramos el codo y con el un codo de la pantequilla. Abajo y hacia aquí. Hacia abajo, hacia aquí. Segura. Doblo el brazo, su muñeca y el cuello. ¿Vale? Si se lo regala un poco también, la homóplaza. Una vez que esté aquí, detalle. Para que no levante el hombro, cuando llegue a esta posición, empuja el pie hacia adelante. Dos, dos, tres. Cambio, giro. Muy bien. Nada más. No, nada más. Vamos a ver. Seguido, Widecas.